castigado. Miguel Herrera recibe sanción tras derrota de solos ante el Club América. Luego de compartir una serie de declaraciones muy polémicas, el piojo, Herrera ya fue sancionado e incluso recibió una amonestación. Mira este vídeo para conocer más detalles. Ante las novedades no pierdas más tiempo y suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube te entregue siempre las novedades que publicamos diariamente sobre el Club América. Y luego de que las águilas del América recibieran en casa a los solos de Tijuana, comenzaron a viralizarse varias noticias que siguen causando gran revuelo en el mundo del fútbol mexicano. Y precisamente entre los escenarios que siguen estando en los reflectores del fútbol tricolor está el caso de Miguel Herrera, entrenador que al finalizar el mencionado enfrentamiento acudió a la tradicional rueda de prensa para compartir sus observaciones y consideraciones finales del partido y mientras estuvo ante los micrófonos de la sala de prensa, se quejó del trabajo del órgano arbitral y luego cuestionó la forma en que los encargados de establecer el orden tomaban algunas decisiones. Dijo lo siguiente. Hay que analizar las tarjetas porque para mí ninguna de las dos es. Cuando te sacan un jugador empiezas a flaquear y a dar espacios, 11 contra 11 yo no vi al esplendoroso América, si un equipo fuerte, sólido con buenos jugadores pero el mío le estaba compitiendo de igual a igual. Era un partido muy parejo hasta que vino la expulsión y se inclinó la balanza. Nosotros tuvimos un par de oportunidades muy claras de gol, expresó. A pocas horas de pronunciar las mencionadas palabras, compareció la comisión disciplinaria, institución que emitió un comunicado en el que revela que el técnico fue sancionado y multado, por lo que tendrá que pagar una determinada cantidad de dinero e incluso tendrá que comportarse y evaluar su desempeño. Palabras para la próxima vez, de lo contrario la agencia aseguró que tomará medidas más estrictas contra él. ¿Te gustó este castigo y crees que fue correcto o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.